Hola a todos y a todas, bienvenidos a Paleoarte Hoy os traigo las ilustraciones de un señor llamado Simon Stalenhack Es un hombre muy imponente, muy, yo sé, muy vibrante Tenemos un montón de ilustraciones, bastantes, para el día de hoy Y debo decir que me gusta mucho el estilo de dibujo de este hombre Y voy a disfrutar bastante mostrándoos estas maravillas artísticas del mesozoico Y paleozoico también algunas Vale, empezamos con este Debo decir que muchas de las ilustraciones pertenecen a dinosaurios o criaturas bastante populares O sea, que no tienen nombres raros ni nada O sea, esto por ejemplo son amonites Así que tampoco hay mucho que comentar Salvo decir que nada, pues que me gusta mucho Que veo que los colores, las tonalidades y todo está como muy bien hecho Incluso los que están como oscurecidos ahí en el fondo Y el detalle de las olas, del mar, no sé Muy bonita esta ilustración en general Pero prosigamos, porque a ti, uah, es que esta también Esta también es de mis favoritas, además Oh, que bonita es esta Son Archaeopteryx estos, ¿vale? El Archaeopteryx, pues también Un viejo conocido de todo el mundo Que conoce a los dinosaurios, conoce a la Archaeopteryx Y aquí tenemos a tres ejemplares Dos, que puede que, yo que sé Que sea una representación del macho y las dos hembras O la hembra y los dos machos En todo caso, yo diría el macho y las dos hembras Porque el macho siempre es más llamativo, ¿no? Veamos en estos casos Y bueno, pues ahí con todas sus plumas Su cola emplumada Sus alicas Y en general, pues nada Pues una representación bellísima Incluso tenemos estas plantas por aquí Que no sé qué clase de planta será Pero creo que en la actualidad tenemos Cosas similares, así que Nada del otro mundo Y la rama con el Con también una especie de De hierbas por encima No sé, muy bonita esta ilustración Muy, muy bonita de los Archaeopteryx Siguiente Esta es la que he usado para la miniatura Porque me ha parecido muy No sé Me ha gustado mucho Estos ya no son tan típicos Estos son asiáticos Unos dinosaurios asiáticos Estamos hablando del jurásico Pues vemos estegosauridos Y se trata de Los estegosauridos En este caso se llama la atención Chungkingosaurus ¿Vale? Chungkingosaurus 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 ¿Vale? Lo pondré en la descripción De todas formas Por orden El nombre de Los dinosaurios Que aparecen en cada ilustración ¿Vale? Como siempre Por si tenéis dudas Y no entendéis la pronunciación Chungkingosaurus Así se llama este Esos dos estegosauridos aquí De no mucho tamaño ¿No? Pero que El carnívoro este Cuyo nombre no aparecía En la ilustración Y he tenido que indagar un poco Y buscando El nombre del Chungkingosaurus Buscando la formación A la que pertenece Pues he encontrado Que pudo convivir Con este Carnívoro Que se llama Yangchuanosaurus El cual sí que mostré No hace mucho Con un paleoartista Con otro paleoartista Perdón Y el Yangchuanosaurus Este es un Metriacantosaurido ¿No? Una especie de Alosauroideo ¿No? Y es posible que sea él Es posible que sea él O bien otro Cuyo nombre no me ha notado Ya no me acuerdo cual era Pero era una especie De sinraptorido El otro Yo creo que es este El Yangchuanosaurus Son de la misma formación Y bueno Podría ser ¿No? En cuanto A nivel artístico Pues Lo de levantar el polvo Le da un efecto muy Muy bonito Los colores me gustan mucho El diseño Las formas Y todo En general Me parece de 10 Esta Esta ilustración También Bueno Aquí tenemos Pues Celophysis También otro más Los que han visto Caminando en Trinidad Unosauyos Conocen de sobra El Celophysis Tenemos una parejita aquí Vemos como usted tiene Un color ligeramente Distinto también En el cuello Puede también Que se deba a esta Dismorfia O lo que sea De machos hembras ¿No? Y lo demás Pues nada Una zona desértica Con estos árboles Por aquí Rollo conífera también Y una ilustración Bonita en general ¿No? Pero ya está Sigamos Que tenemos Otra ilustración Y otro Otro dinosaurio popular Conocido Los que han visto El mundo perdido De la saga De Jurassic Park Conocen al Comsognatus Y este es un Comsognatus Que se está zampando Una lagartija Ni más Ni menos Está en la costa Ahí vemos Lo que parecen ser Terosaurios Ramforincos Por la cola larga ¿No? Y nada más Poco más Muy bonita también Esta Esa es otra Esa es otra De las que me gusta Un montón Del dimetrodon Vale Este ya no es un dinosaurio Este es un diápsido Del paleozoico Del pérmico inferior Un pelicosaurio No del grupo De los pelicosaurios Este Hermoso Dimetrodon Perdón He dicho Que era un diápsido O sea He dicho que era un diápsido ¿No? O sea Me van a cortar el culo Aquí de una manera Porque no No Es un sinápsido Es un sinápsido Por favor Decidme que es un sinápsido El dimetrodon Y que No estoy metiendo la pata Como un gilipollas Pero vaya De todas formas lo podéis comprobar Es un sinápsido Yo creo Estoy prácticamente seguro De que El dimetrodon Es un sinápsido Luego lo buscaré No lo será Y borraré el vídeo ¿No? No, no, no A tanto no llegaré Si me equivoco Pues me equivoco Ya está No pasa nada Vale Tengo que decir Pues las montañas de fondo El cielo ahí Como un ya medio anaranjado Está como Atardeciendo Este bosque de coníferas Hermoso Aquí en la roca Y los colores de la aleta Los colores del cuerpo El patrón La esquina Me encanta mucho Esta ilustración También También Junto a esta otra Y junto a esta otra Estas tres son de las que más me gustan Y sigamos Espera que me he saltado aquí Unos cuantos El dimorfodón Tenemos una con dimorfodones Es un poco sosainas Porque vemos que el fondo Es muy homogéneo Es el cielo En nublado Lo que sea O no O es el mar No lo sé Pero hay un pescado ahí Saltando Imagino que será el mar Lo que se ve El mar simplemente Y este pescado Que imagino que estos Pues se lo van a zampar Los dimorfodones Que lo conoceréis Por Jurassic World De hecho La primera vez que escuché El nombre de dimorfodón Fue en Jurassic World O sea No antes Yo no conocía Este Este pterosaurio Pues un Otro ranforinco más Pues la cola Lo vemos Y nada Pues muy bonito él Estos tres ejemplares Pero tampoco es de mis favoritas Estas Le falta sustancia Le falta entorno Le falta Le faltan cosas Pero bueno Al menos el diseño es muy bonito Así que no tengo ninguna que Of course Vale Esta de aquí Que aparentemente Puede parecer muy insulsa No lo es tanto En realidad Estamos hablando De Estas criaturas De aquí Son Temnospondilos Vale Cuyo nombre Nombre de género Son Guerrotórax Vale Con G Guerrotórax Se llama O Guerrothórax Guerrotórax Esto es el triásico Y bueno Estos son los Temnospondilos Que han sobrevivido A la extinción del pérmico Por unos cuantos Esto es uno de ellos Que se llama Guerrotórax Y vemos que tiene Estas cosas aquí Que no me acuerdo Como se llamaban Como se llamaban Estas Estas Las cosas que les sobresalen Como del cuello De la cabeza Que tienen como Branquias Son branquias esto Y hasta No No son branquias Tiene un nombre esto No sé Pero algunos Por ejemplo Como se llaman Estas criaturas Que tenemos en el presente Que son Joder Es que como no me salgan Me voy a enfadar Un montón Porque me pasó una vez En un vídeo de paleoarte También las quise sacar Al tema Y no me salía el nombre Oja Ojolotes O acholotes Según como No sé Pero sí Los ajolotes estos O acholotes O acholotes También tienen estas cosas Que les salen por aquí Que tienen como forma de pluma Como especie de branquias Que les sobresalen Por eso tiene un nombre específico Lo que pasa Ahora mismo no me va a A venir a la cabeza Pero bueno Vosotros me lo diréis en comentarios Segurísimo que alguien me lo dice Pero vamos aquí Pues charcos Unos cuantos charcos No sé si esto es agua dulce Imagino que sí Que es el agua dulce O no A lo mejor no Pero estamos hablando del Triásico Así que Aquí están Estos Guerrotórax Por el Agüita Y poco más Bueno aquí tenemos Dos seguidos de aves Tenemos el Esperonis Y el Ictiornis Y nada Pues estas aves Del Mesozoico De ya Finales del Cretácico Me parece Pues como veis Con muchas aves De aquel entonces primitivas Tienen pico Pero también tienen dientes ¿No? Es una de estas curiosidades Pues me parece muy interesante Pico y dientes El Esperonis Y pico y dientes El Ictiornis Tienen esta estética Esta morfología Que recuerda a las gaviotas ¿No? A todo no recuerda Pero no son gaviotas No están relacionadas Con las gaviotas Aunque son aves No los dos Pero eso Son linajes ya extintos Me parece Lo del Esperonis Y el Ictiornis Pero bueno Sigamos Ictiosaurus Otro popular Caminando entre dinosaurios Ictiosaurus Todo el mundo lo conoce Tenemos una aquí Saltando A lo delfín A lo flipper ¿No? Y hay más ¿No? Hay más que están aquí Una familia O que sea Un grupo Lo que sea Y el efecto de las olas Muy bonito también La espuma Todo Muy bonita esta ilustración Aunque No es de las que tiene Más chichas Así que no es de mis favoritas Vale Tenemos una interesante aquí Es el Pérmico Es el Palezoico Ya al final Es el Palezoico Periodo Pérmico Pérmico superior Este de aquí Es el Licaenops Que tiene un nombre Muy chulo ¿No? Licaenops Me mola bastante Y es un Gorgonopsio Como podéis ver Estos dientes de sable Ahí Que les salen un poquitín Y nada Pues un depredador ¿No? Común en la época Y poco más Está lloviendo Vemos ahí Que le chorrea un poquito Por aquí En la guilla Y pues una ilustración Me gusta Me gusta más que otras Pero no tanto Como las que ya he mencionado antes Vale Aquí tenemos otra Interesante Este dinosaurio Lo conocéis también Los que jugáis a The Isle Por ejemplo Se trata del Mayasaura Son una manada de Mayasauras Y Pues bueno Desde la perspectiva del bosque Como desde dentro del bosque Los vemos Pues ya fuera del bosque ¿No? Ya en la zona de pradera Y con mucha vegetación Mucho césped Lo que sea Y están aquí Uno, dos, tres, cuatro Cinco Mayasauras Pastoreando Por la zona Una ilustración bonita Sigamos Oh, esta es una de las que me molan Esta es una de las que me molan Pero bastante Estamos hablando De un tal Mastodonosaurus ¿Vale? La primera vez que escuché De esta criatura Creo que fue en el juego De Jurassic World El juego El cual ya no puedo jugar más Por desgracia Porque los emuladores No me van Y yo no puedo jugar En esto Soy incapaz Lo siento El señor Mastodonosaurus Es un temnospondilo también Y es una criatura Pues Muy interesante Y muy guapa La verdad es que tiene Una cabeza O lo que viene siendo todo El cráneo Es una envergadura Comparada con el resto del cuerpo Que joder ¿No? Entonces este bicharraco Pues nada Pues se alimentaba De peces ¿No? E incluso de otros temnospondilos Por lo que parece Aquí tenemos otro temnospondilo El cual pues A saber cual será No lo ponía Así que no lo puedo adivinar Yo que sé Euryctiostega Yo que sé Que temnospondilo Será este Otro más pequeño Y ya está Y este pues mira Se lo quiere zampar Y la verdad es que es una de estas criaturas Que la ves y dices Wow Parece sacada de De Un cuento de ficción O algo así ¿No? Pero no, no es Es verdad Es real El Mastodonsaurus Que además tiene un nombre muy pro Mastodonsaurus Sí señor Y nada Pues por lo demás La ilustración está muy bonita Los rayos y el sol Que vienen desde arriba Y luego desde abajo Pues nada La oscuridad ¿No? De la profundidad De este Esta especie De pantano Lago O lo que sea Unos cuantos Unos cuantos pececicos Por aquí Ramas caídas O lo que sea Y este Por lo general Ese color verdoso Esta ilustración Me encanta Es una de mis favoritas Oh Tenemos algo interesante Tenemos un Mamífero ¿Vale? Y lo que lo miré El nombre de este mamífero es Morgana No Morganucodon 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 ¿Vale? Este mamífero Pequeño Es un mamífero Creo que era del triásico Lo busqué Y sí es un mamífero del triásico Es un Mamaliforme Entonces Aún no se incluye Dentro de mamalia No se puede considerar mamalia Pero sí mamaliforme Entonces está en ese periodo transicional Y hacia los mamíferos Mamíferos Pero sí Uno de tantos Que existieron durante todo el mesozoico Esos mamaliformes o mamíferos Primitivos o basales Que no pasaban del tamaño de De esto ¿Sabéis? O sea La mayoría eran pequeñitos ¿No? Alguno había que era un poco más grande Incluso era capaz de comerse dinosaurios pequeños Pero la mayoría estaban y relegados A un segundo lugar Por la noche salían a comer sus cosillas Sus lagartijas Sus insectos O lo que fuera Y durante el día Los dinosaurios reinaban la tierra Y ya está Y bueno Como veis Es de noche Efectivamente Sale a cazar O lo que sea Se ve la luna Las estrellas Aquí unos helechos Y nada Una ilustración también muy bonita Me gusta bastante también este Este pequeño mamífero Sigamos Oh Esta es bonita Aunque se ve como muy de lejos Están como ahí muy apartados La toma con los plateosauros Pero son plateosauros Esos dos ¿Vale? Estos saurópodos primitivos O basales Del triásico Así es como empezaron Los saurópodos Alodiplodocus Los argentinosauros Todas esas criaturas Empezaron así Siendo mucho más pequeña Ya empezaban a tener el cuello largo Pero eran capaces de ponerse En stands Bípeda ¿No? Podían ser bípedos Y cuadrúpodos al mismo tiempo Como muchos ornitópodos Más tarde Pero sí Aquí tenemos los plateosauros Cerca de una especie como de oasis En medio del desierto también Este Este bioma Muy Muy árido Muy Seco Con poca vegetación Por esta parte de aquí El rincón inferior derecho De la ilustración Es Es muy rico Muy bonito Muy bonito Todo lo demás es como Basto ¿No? Imagino que para demostrar Pues que Estaban en un sitio privilegiado Considerando que el resto Es prácticamente montaña Y desierto Y cuatro arbustos Mal colocados ¿No? Pero bueno Muy chula esta ilustración también En general todas O sea No hay una sola que diga No me gusta De este hombre Tiene un estilo muy Muy Profesivo No sé Es magistral ¿No? Lo que hace Aquí tenemos un par de Adivinar lo que son esto Adivinar lo que son Bueno El apuesto Plesiosaurus Así que imagino que son Plesiosaurus Pero bien podrían ser El Asmosaurus O cualquier otro Género de Plesiosaurio Pero vaya Aquí tenemos Pues estos dos ejemplares Este ya está como Saliendo a la superficie ¿No? Al respirar Imagino Y hasta que pues ahí El lomo se ve que sale ¿No? Del agua Y bueno Aquí tenemos dos Lo que parecen ser Teranodones A lo mejor no son teranodones Pero por la forma de la cresta Y la cabeza y todo Pues podrían ser teranodones Perfectamente Poco más que añadir de esta Pues no es de mis favoritas Pero tampoco puedo decir Que no me guste Está bien Siguiente ¿Qué es este dinosaurio? ¿Eh? ¿Qué es este dinosaurio? No es un dinosaurio Es una tortuga No me digas Si soy ciego No lo había visto No suelo mostrar tortugas O cuando muestro tortugas En las ilustraciones Son como Un elemento secundario De la De la ilustración Siempre hay algún dinosaurio Ahí por ahí En medio Y luego una tortuguita Ahí marginada Pequeñita ¿No? Haciendo su vida Pues en este caso Tenemos un primer plano De una tortuga Esta tortuga vivió Durante el periodo triásico Y se llama Proganoquelis Proganoquelis ¿Vale? Se llama Esta tortuga Es interesante Es interesante Porque tiene los Chichoncitos Ahí en la En la coraza No es totalmente lisa Y luego Pues las escamas Como muy A lo diablo Espinoso A lo Sí Tiene Tiene las escamas Como en pincho ¿No? En forma de pincho Hay muy Muy agresivo ¿No? Muy molonga Esta tortuguita Se ve que está Como una especie De entorno Como desértico Así que es posible Que se enterrará Bajo la arena Incluso No lo sé Pero El diseño Es muy chulo Me gusta mucho Esta tortuga Sigamos Vale Que tenemos Creo que ya sabéis Lo que es esto ¿No? Los que jugáis The Isle Por ejemplo Lo tenéis que saber Sí o sí Estamos hablando Del Sitacosaurus Ahí con su Con su ristra De plumas O de púas Ahí en la cola De filamentos Lo que sea Y pues nada Un grupito Un grupito De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vaya A ver Sabes contar No A ver Les eran 10 Hay uno por ahí escondido Bueno Da igual Y están por aquí Pues pastureando también Pues comiendo Esta ilustración Por ejemplo No la veo Tan 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 detallada Como otras Ya puedo decir Que no me gusta tanto Como la mayoría Pero está bien Ya está Está bien Sigamos Vale Ya hemos visto el Teranodon En alguna que otra ilustración De manera secular No hay como muy Muy lejos Pero aquí los vemos En un primer plano Y la verdad es que Está muy 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 nice La manera como ha representado Al Teranodon Pues todo negro Ahí en plan Batman Y el pico Lo tiene entre Naranja Amarillo Blanco Y negro También Este los mira Como con recelo Diciendo Que miras Me estás Haciendo una foto Es como cuando le haces Una foto a alguien Que no lo sabe Y te mira como diciendo Me voy a cagar en tus muertos Como me hagas esta foto Ese es el plan Y bueno El otro está pues Pescando Simplemente Ya sabéis Lo de pasar el pico Por el agua Y a ver lo que cae Y luego se le echan Para la boca Y para adentro Y bueno Pues esta ola también Que parece que está Como a punto de Imagino que Impactarles Imagino que Justo antes Pues subirán El vuelo Y ya está Y evitarán El impacto De dicha ola Pero la ilustración Es muy dinámica Y muy bonita Me gusta mucho Esta ilustración A pesar de que Vemos como Pocos elementos En ella Pero los pocos Que hay Están muy bien Representados Y muy Aparecen muy majestuosos Los Teranodones aquí Siguiente Tenemos más Más Terosaurios En este caso Ramforinkus Pues un puñado Pero un puñado Que hay un Que no lo veréis Por culpa de la camp No lo veréis Pero si lo veo Si lo pongo así Si que lo veis Este de aquí pequeño ¿Vale? Vamos a ponerlo Grande otra vez Vale Pues Pues eso No los voy a contar ¿Vale? Pero tenemos Una cantidad Infame De Ramforinkus Aquí Cuadrabiotas Ahí todos reunidos Por este conjunto Como de De islas ¿No? Pequeñas Ahí en la costa Y no sé Y ya está ¿No? Y ya está Vale Algo interesante Volvemos al Pérmico Porque creo que es el Pérmico Oh no Espera 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 Porque es o Pérmico O Triásico Creo que es el Triásico Estamos hablando de Robertia Este se llama Robertia Es un dicinodóntido Y creo que esto ya es Triásico Es que voy a tener que buscarlo Porque me vais a pecar Si me equivoco Y digo que es Pérmico En vez de Triásico O Triásico En vez de Pérmico ¿Sabes? Ahora diría que es Triásico Pero Pero no puedo aseguraroslo Pero si lo voy a buscar aquí En directo Bueno en directo En el vídeo ¿No? No voy a cortar ¿No? Bueno Lo busco Y me veis buscarlo Y encima os va a gustar No, no, no Tampoco tanto A ver Robertia ¿De dónde es usted? ¿De qué país Viene? ¿De qué nacionalidad es? Dios Mira el dibujo de la De la Wikipedia Del Robertia Parece Parece un genital masculino Un poco Un poco Echado a perder Si os fijáis bien No sé si lo veréis bien Pero Madre de Dios El pobre Robertia La recreación De la Wikipedia ¿Eh? Vale Esto es del Esto es del Pérmico medio Bels Te vamos a pegar Te vamos a dar así Dicinodontes Pérmico Lo siento Lo siento Pero sí Pérmico medio Ya está Solucionado Ya no me tenéis Que echar bronca En comentarios Vale Tenemos aquí Estas Qué curioso ¿No? Esta especie De deformaciones Rocosas Que hay aquí Como escar No sé Lo veo como un color Muy pálido Pero bueno No sé Le hace contraste Con el cielo Y el suelo Que es más marrón Y verde Y nada Esta ilustración Es muy bonita Es bonita Sin más Ya está No sé Me gusta Y ya No sé nada Impresionante Son estos pequeños Dicinodontidos ¿No? Y ya está Vale Nos quedan dos Y dos interesantes Tachan 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 ¿Qué tenemos aquí? Tenemos al Tiranosaurus Que pone Tiranosaurus Aseca Yo imagino que es el Tiranosaurus Rex A lo mejor No ¿Por qué? Porque tenemos aquí Estos ornitomímidos Que imagino yo Que son ornitomimus Porque si es el Tiranosaurus Rex Estos son ornitomimus Son de la formación Hellcreek Por ahí ¿No? Pero ¿Y si es de China Esto? ¿Y si esto es de Asia? ¿Y estos son Galimimus? ¿Y este es un Tiranosaurido chino? Pero no sé cuál Podría ser ahora mismo No sé Pero bueno Vamos a asumir Que es el Tiranosaurus Rex Y ya está Y que se está comiendo aquí Pues yo que sé La carcasa De lo que parece ser Algo grande ¿No? Podría ser un ornitópodo Un anatotitán Por ejemplo Podría ser un Triceratops Yo que sé Pero si está ahí Desgarrando la carne Y el efecto Es muy bonito Me parece bastante curioso Porque tiene el morro Como muy en plan No sé Será porque las líneas Estas Que le definen La parte de delante De la parte lateral No están como muy marcadas Y entonces da la impresión De que tiene como un morro Como muy redondo ¿No? Como muy redondeado ¿No? En plan goofy Pero bueno Nada Chula la ilustración También Este grupo De Galemus Que está pasando En plan No hemos visto nada Adiós Nos vamos Y el Rex está en plan ¿Queréis vosotros También que os coma? ¿Eh? ¿Eh? Pero no 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 Vale Y por último Y no menos importante Tenemos esta de aquí Que son un par de velociraptores ¿Vale? Entonces Esto ya es en Asia ¿Vale? Un par de velociraptores Vemos sus sombras Ahí reflejadas Estupendo Y nada Pues una zona desierto Las huellas Y pocos elementos más Que comentar aquí Y nada chicos Espero que os haya gustado Decidme Decidme ¿Cuál de todas Es vuestra favorita? Por favor Tengo curiosidad Y me gusta Que me lo digáis En comentarios Así que ya sabéis Y por supuesto Dejad un buen like Si os ha gustado En general El señor este A ver si me acuerdo Del nombre Atención Simon Stalenhack Era verdad O Simon Stalenhack Vale Si Y nada Nos vemos la semana que viene Un saludo a todo el mundo Y adiós